¡Vamos, vamos! Los diferentes personajes para llegar a sentirse querida, que es creo que algo que todos los humanos hemos pasado. También hay una catástrofe en la colonia Aurora, lo cual mueve el mundo de todos los personajes y creo que eso es lo más importante que podría decir de la Aurora. ¿Cómo te vives? O sea, siguen trascendiendo o cómo siguen significando en este entonces. Y también la manera en que podemos darle una solución o al menos imaginarla. Pero en general es muy divertido, también. Bueno, pues yo pienso que las problemáticas vigentes actualmente desde hace 70 años a lo largo de toda esta historia, creo que sigue ocurriendo muchísimo. El acoso, por ejemplo, que es algo que vamos a ver en esta obra, que sigue ocurriendo especialmente con las mujeres. También podemos notar la violencia de género que se vive hoy en día y hace 70 años. El machismo que se vivía por parte de los hombres hacia las mujeres, que vemos vigente. Y pues creo que entre muchas problemáticas también la violencia. La violencia es algo que vamos a notar bastante a lo largo de la obra verbal, físicamente y psicológicamente. Y creo que es una problemática que sigue afectando hoy en día a todas las personas. Yo no te digo nada porque ella sí es una señorita. Señorita, ni de las uñas, no seas pendejo. Eso sí no te permito que digas. Hola, el Ipsis Escénica los invita a nuestra temporada de la Aurora hasta el 10 de diciembre aquí en el foro A Poco No. ¿Ustedes quieren mojo? ¡Sí que lo hago! Teatro Ciudad de México. Escenarios que transforman.